Dios mío, Dios mío, yo te necesito Día y noche, clamo a tu presencia 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 siga hablando, siga liberando, vamos libre, la alma tiene sed, la alma tiene sed dispuesta hasta mi corazón, el ave se pide a mi mamá, mi madre, mi vida, tu Espíritu Santo, necesito Señor para ser libre, bendito Señor para ser santo, hora, 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 aleluya, si Señor mi alma tiene sed dispuesta hasta mi corazón, mi alma tiene sed dispuesta esto está mi corazón, derramas sobre mí, en ríos de agua a mí, derramas sobre mí, tu Espíritu Santo, necesito derramas sobre mí, en ríos de agua a mí, derramas sobre mí, tu Espíritu Santo, aleluya Santo, 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 ahí está, ahí está sobre ti, Espíritu Santo, reciba, reciba, ahí está el poder de Dios ahí está la sanidad para tu alma, para tu Espíritu, para tu cuerpo, tu enfermedad el liberado, sanado por la mano poderosa de Dios, Santo, Santo, Aleluya oh, sí Señor Santo oh, Dios queda poderoso Dios queda amoroso siga orando, siga orando y más anuncio de Dios Santo, Santo, Aleluya, siga clamando oh, Santo, Santo, Santo si papá, toma uno de tus siervos o siervas papá, tu obispo, ahí está el pueblo ahí está otros hijos adesso Santo, Santo cómo herunos reros andamón ¿sí? Aleluya prosecuonte como es la provincia son extiran mujeres yo sí tras utilise micron 11 s ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!